San Nicolás anunció la reactivación económica en comercios y empresas autorizadas, además de reactivar actividades y trámites municipales, siguiendo los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud. Fue en sesión de Cabildo vía Zoom que el Ayuntamiento acordó retomar a partir del 1 de julio sus actividades, trámites, procesos y acciones, las cuales permanecían suspendidas durante la contingencia sanitaria de COVID-19. Asimismo, se anunció la reanudación de mercados rodantes, siempre y cuando se cumplan los alineamientos preventivos recomendados por la Secretaría de Salud en el estado.